¡Suscríbete! 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 ¡Eso, ahí yo! ¡Otra! ¡Volva a Tobias! ¡Volva a Tobias! ¡Tobias! ¡Tobias! ¡Volva a Tobias! ¡Volva a Tobias! ¡Los cabrón los pedí! ¡Estos cabrón no los pedí! ¡Estos cabrón! ¡Los cabrones! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ótate! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchale! ¡Los, brava! ¡Suscríbete! ¡Tú gustos! ¡Dame otra, cabrera, ¡dame otra! ¡Otra! ¡Suscríbete! ¡Otra! 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 ¡Túculpa! ¡Vamos! 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 No, vamos. ¡Pero! ¡Ole, cabrón! ¡Aménete! ¡Eso no es referir! ¡Te he caído! ¡Un tres, dos, tres! ¡Sinato! ¡Aménete! ¡Ole, cabrón! ¡Aménete! ¡Réna! ¡Réna, cabrón! ¡Rána! 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 ¡Rána ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Locada, madrita! ¡No, no, 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 no! ¡Fu! ¡Locada, madrita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡OOOOOOOOOOOOOO! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡No hay otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Fuera! ¡Gracias!